¿Quién fue Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué hizo por el pueblo colombiano? ¿Qué legado nos dejó? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este vídeo. Jorge Eliezer Gaitán nació el 23 de enero de 1903 en Bogotá, en el seno de una familia humilde. Su padre era un vendedor de libros usados y su madre una maestra de escuela. Desde niño, Gaitán demostró una gran inteligencia y una pasión por el estudio. Se graduó de abogado en la Universidad Nacional de Colombia con una tesis sobre las ideas socialistas en el país. Luego viajó a Italia, donde obtuvo el doctorado en jurisprudencia con una tesis premiada sobre el criterio positivo de la premeditación. Gaitán regresó a Colombia en 1928, dispuesto a participar activamente en la política. Se afilió al Partido Liberal Colombiano y fue elegido representante a la Cámara. Ese mismo año, encabezó las protestas contra la corrupción del gobierno conservador y viajó a la zona bananera, donde investigó la masacre de trabajadores de la United Fruit Company, una poderosa multinacional estadounidense que explotaba a los campesinos colombianos. Gaitán se convirtió en un defensor de los derechos de los sectores populares, a los que llamaba la Colombia olvidada. Su oratoria elocuente y carismática le granjeó el apoyo y la admiración de las masas, que lo veían como su líder y su esperanza. Gaitán fue alcalde de Bogotá en 1936, ministro de Educación en 1940 y ministro de Trabajo en 1944. En estos cargos impulsó reformas sociales y educativas, como la creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales, el aumento del salario mínimo y la jornada laboral de 8 horas. Gaitán también se destacó como jurista y profesor universitario. Fue rector de la Universidad Libre entre 1936 y 1939 y catedrático de Derecho Penal hasta su muerte. Entre sus obras jurídicas se encuentran la pena de muerte en 1928, el crimen político en 1931 y la defensa del acusado en 1935. Entre sus obras políticas se encuentran las ideas socialistas en Colombia en 1924, la revolución agraria en 1931 y la tercera fuerza en 1947. Gaitán aspiró a la presidencia de la República en varias ocasiones, pero siempre se encontró con la oposición de las élites conservadoras y liberales, que temían su influencia popular y su programa reformista. En 1946 se presentó como candidato disidente del Partido Liberal, pero perdió ante el conservador Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, su popularidad siguió creciendo y se convirtió en el jefe único del liberalismo. Todo indicaba que sería el próximo presidente de Colombia. Pero el destino le tenía reservada una trágica sorpresa. El 9 de abril de 1948, cuando salía de su oficina en el centro de Bogotá, fue asesinado a tiros por un joven llamado Juan Roa Sierra. El crimen conmocionó al país y desató una violenta reacción popular conocida como el Bogotazo. Miles de personas salieron a las calles a protestar por el asesinato de su líder, enfrentándose a las fuerzas del orden y causando incendios, saqueos y disturbios. El saldo fue de cientos de muertos y heridos, así como graves daños materiales. El asesinato de Gaitán sigue siendo un misterio hasta hoy. ¿Quién ordenó matarlo? ¿Fue un acto solitario o una conspiración? ¿Qué papel tuvieron los Estados Unidos, la Iglesia Católica, la oligarquía o el comunismo? Estas son algunas de las hipótesis que se han manejado a lo largo de los años, pero ninguna ha sido comprobada definitivamente. Lo que sí es seguro es que la muerte de Gaitán cambió la historia de Colombia. Su figura se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social y la democracia. Su legado inspiró a movimientos políticos y sociales, como el Frente Nacional, el Movimiento 19 de Abril y la Unión Patriótica. Su memoria sigue viva en el corazón de millones de colombianos que sueñan con una Colombia más justa, más libre y más feliz. Este ha sido nuestro vídeo sobre Jorge Eliezer Gaitán, el líder que cambió la historia de Colombia. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo.